Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero venir para hablar de algunas cositas que han venido llamándome mucho la atención en estos últimos días. Estuve fuera por cuestiones ajenas a mi voluntad, enfermedades, trabajo, muchísimas cosas. Pero bueno, vamos con la presentación y regresamos porque hoy quiero hablar de algunas cosas que están sucediendo con Valentina, con Acuaria, en fin, con personajes muy queridos por nosotros de Hugo's Drag Race. Acuaria Primero quiero tocar el tema de Acuaria. Bueno, ¿ustedes sabían de que en ninguna red social de Acuaria dice de que ella es la actual reina de Hugo's Drag Race? Yo no recuerdo porque yo no soy de las personas que siguen tanto a las competidoras del show, pero yo me imagino que en la biografía de cada una de sus redes sociales ella debe tener pues ese mérito, ese logro ahí en la descripción porque Hello es la soberana de la décima temporada. Yo me imagino de que ella lo tenía, pero estuve chequeando y en ninguna plataforma, Instagram, Twitter, por ningún lugar, ella ha dejado de que es la reina de Hugo's Drag Race de la temporada 10. Y las personas dicen de que todo se debe a la molestia de Acuaria a raíz del bochorno que pasó en la transmisión en vivo donde presentaban el caso oficial de la temporada 11 de Rupert Drag Race. Ella, que de por sí tuvo pues un discurso enorme a través de Twitter, donde atacó fuertemente a BH1 y los acusó de perpetuar una imagen tan negativa, tonta y a modo de burla, no solo de ella, sino de las chicas que ni tan siquiera aún el público las conoce y que mala primera impresión se iban a llevar. Y así comenzó esta guerra por parte de Acuaria. Yo al inicio me siento mal, pido disculpas públicamente, porque yo de hecho en ese momento estaba hasta trabajando, no lo pude ver en su totalidad. No fue hasta por la madrugada que tuve que dispararme aquellas dos horas y quizás tomé y tuve pues como que un criterio un poco apresurado y dije literalmente que Acuaria había hecho horrible. Pero después de que yo vi todo, yo tengo más bien que decir que Acuaria lo que se merece es mis respetos. Le pido perdón públicamente, ella quizás igual ni va a ver esto, pero es de sabios reconocer. Y les digo algo, ¿qué es lo que sucede? Ella no tuvo culpa de nada, señoras y señores. El único culpable de toda esta situación que se dio no es más nadie que el mismísimo BH1. ¿Dónde están los millones? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el empeño de darle al público algo de calidad? Específicamente con uno de los shows que está manteniendo la parrilla de tu canal. RuPaul's Race es un fenómeno cultural, querramos verlo así o no. Y yo creo que necesitan respeto como cualquier otro programa. Me duele muchísimo de que BH1 haya traído a este chico, que nadie sabe quién es, y entonces lo haya puesto tan cómodamente en una silla a entrevistar a las nuevas chicas, mientras que Acuaria, que es una reina y aún está de hecho reinando, esté parada en una esquina en tacones, con el cuerpo hecho, un atuendo súper caluroso, y entonces tenga que estar ahí haciendo esos juegos tan tontos, que es como una falta de respeto a la inteligencia no solo del público, sino también hasta del propio elenco del reality. Y entonces a mí me parece que fue muy injusto, muy discriminatorio, de que fuera el chico el que estuviera sentado, además haciendo un trabajo súper horrible, y entonces a Acuaria le hayan tenido de pie durante todo ese tiempo. Yo creo que estuvo muy mal organizado. Fue como que ellos se levantaron a las 10 de la mañana y dijeron en dos horas en el estudio que vamos a hacer un live. Y fue un corre-corre y no hubo preparación, no hubo recursos, no se buscó una logística para hacer algo de calidad. Entonces se veía la incomodidad. Era como que entre este chico, Adam, y Acuaria estaban tirándose uno a otro la papa caliente para ver quién la soportaba por más tiempo. Era back to you, Acuaria, back to you, Adam, y back to you, y back to you, y back pa' aquí, y back pa' allá. Porque no sabían ni qué hacer. Acuaria ni siquiera entendía o conocía la mayoría de los juegos en los que estaba inmiscuyendo a las chicas. Ella de hecho no sabía ni las reglas. Estaba solamente dejando que el tiempo fluyera. Ella de verdad trató de salvar la situación lo más que pudo. Yo llegué al final a entender que en el final, ella lo único que hizo fue salvar aquel desastre lo más que pudo. Es como cuando algo se está ahogando, pero rápido. Y tú tratas de lanzar un salvavidas, pero aún así no hay forma de que se pueda salvar el ahogado y se joda todo y se vaya pues a las mil mierdas. Porque la verdad que es que no había forma de salvar aquello. Era algo de verdad que era duro de mirar. Fue duro de mirar. La iluminación horrible. El filtro espantoso. Yo pienso que para haber sido la primera oportunidad en la que uno está conociendo a un grupo de 14 muchachitas. Yo sé que son 15, pero no menciono a la Banshee porque esa perra ya todos la conocemos. Pero pienso que es muy injusto de que estemos conociendo a 14 muchachitas por primera vez y que tengamos que verlas pasando por estos momentos tan incómodos, de bochorno. Esto hubiera sido un live para levantar el espíritu humano. Esto hubiera sido un live para celebrar el drag. Para estar de cierta manera como que una especie de fiesta por todo lo alto porque vamos a tener una nueva temporada gracias a los ratings y al apoyo. Pero no deciden traer a las chicas para que fueran motivo de burlas, para que quedaran como tontas públicamente, para que fueran la burla de todo el mundo. Acuaria de verdad que estaba bien caliente y ella, créanme, que no va a dejar las cosas así como están. Esto va a traer consecuencias grandes. Lo que acabo de revisar es que fui hasta el canal de VH1 y me percaté que al parecer fue tanta la crítica no solo de Acuaria sino quizás también de muchos otros personajes del medio y el público que se les fue en contra a VH1 pero con todo. Y yo creo que fue tanto esa retroalimentación negativa que recibió el live que al final terminaron pues quitándolo, tuvieron que borrarlo porque la verdad que aquello era una burla para nuestra comunidad. Entonces de verdad pues nada, este es el tema de Acuaria y de verdad una vez más chicos perdónenme porque cuando comenté respecto a este tema casi que la culpé a ella. Dije que ella había hecho horrible. Después que me tiré a aquellas más de dos horas fue que me percaté el desastre que aquello fue y que la pobre infeliz no tuvo culpa de nada sino más bien que ella intentó salvar la situación lo más que pudo. Así que por eso por favor de verdad discúlpenme porque era algo que quería quitarme de encima. El próximo tema que quiero tratar y será el último de este video es acerca de Valentina. Tantas personas, Dios mío, me están escribiendo pero tantas personas con muchos emojis de llanto porque Valentina quedó eliminada y yo les voy a decir algo a ustedes para ver si esto les puede traer un poco de paz. Rupple.Race no hace una carrera. La carrera se la hace la competidora a fuerza, a lucha, a trabajo. Rupple.Race solamente te da la ventana. Si tú decides brincar la ventana o no ya eso depende de ti. Muchas chicas han quedado en el olvido. Las inteligentes han salido adelante y tienen éxitos hoy en día inimaginables en tiempos atrás para las personas que se dedicaban al arte del drag. Valentina es una persona que ha logrado todo lo que ha querido y seguirá haciéndolo. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram lo que automáticamente la va a llevar a negocios muy lucrativos que obviamente le ayudarán a hacer crecer su bolsillo. Más proyectos en los que está trabajando y el haberse ido del All Stars 4 sencillamente pues no representa ni que va a perder la carrera ni que va a ser menos exitosa. No, al revés. Ella más bien en esta oportunidad se abrió quizás hasta un nuevo público y más bien va a seguir ganando seguidores y va a seguir ganando amor y cariño. Ella no hizo un trabajo espectacular. Tampoco fue el más malo. Pero el tiempo que duró en la competencia nos trajo alegría nos trajo diversión nos trajo de verdad esta faceta de ella de loquita fantasiosa que vive en su mundo que no habíamos visto con tanta profundidad como en la oportunidad anterior en la temporada 9 y de verdad que yo lo que les puedo decir es que no estén tristes no se sientan derrotados en la vida todo tiene un propósito Valentina no necesita una corona de Rupert Dark Reyes y mucho menos de un All Stars que literalmente no significa casi nada como el Hall of Fame que ni siquiera existe es todo muela y entonces ustedes de verdad pues miren más al futuro y no estén viviendo tanto en el presente ahora mismo ustedes tienen una idea de lo que va a representar para la carrera de Valentina estar en Rain por Fox dénse cuenta para que tengan una idea de que esto es VH1 y esto es Fox ustedes saben cuántos millones van a estar viendo a Valentina y se van a enamorar de Angel su personaje cuántos nuevos suscriptores cuántos nuevos seguidores cuánto apoyo fresco en su carrera porque esta oportunidad le va a abrir las puertas a un público que quizás ni de antes la conocía porque va a ser un público totalmente diferente y mucho más grande y abarcador así que mejor piensen en todo lo que Valentina va a lograr gracias a su participación en Rain así que no se sientan mal espero de que este videito les haya gustado si fue así suscríbete a mi canal por favor lo necesito también regálame un like comparte comenta sabes que siempre contesto prometo que no me voy a perder más ya terminé lo que estaba haciendo ya estoy de nuevo de vuelta de regreso entonces nada pues espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo muy pronto yo soy Anika Leclerc y te espero en el siguiente video chao ¡Gracias!